de manera gratuita, la gente en la playa va a poder disfrutarlo, va a poder verlo, no tiene ningún costo. Han venido sucediendo y que queremos compartir con todas y con todos ustedes. Queremos primero presentarles cómo está el comportamiento, cómo va la temporada de verano 2018, que es muy importante. Les voy a explicar por qué. Es un evento que atrae gente, o sea que viene, hay gente que le gusta mucho el espectáculo. Hay que difundirlo a nivel nacional, en televisión, en medios impresos, en radio. Entonces nos da un nivel nacional muy rápido, rapidísimo. O no seguimos las recomendaciones, de esperar mínimo dos horas. Dar a conocer, así es que muchas gracias por estar aquí a esta convocatoria. Les queremos presentar al secretario, estamos totalmente a sus órdenes para poder responder. Secretario, más o menos preguntarle. De la semana pasada, esta persona media hora antes se le había dado la recomendación, nueve, dos personas carecidas, por la cuestión de mar de fondo. ¿Sus torres albavidas? Mira, nosotros no tenemos su pista también en las playas de Petacalco, donde un grupo de lluvias fuertes que se podrán representar como tormentas locales. Entonces, ¿cuáles son ellas? Las que van acompañadas de mucha actividad de lluvia. Por eso nos vimos en la necesidad del día de ayer, midiendo las estadísticas a comparación del año pasado, de la cantidad de las olas que obviamente estaban con mayor altitud. Al momento de ingresar, una de estas olas. ¿Cuál es el punto? Que esta fase de calor, a pesar de la disminución de la probabilidad de lluvias, en los próximos días. Muchas gracias nuevamente. Gracias, secretario. Para poder diferenciar el comportamiento primero de las personas y el comportamiento tiene que ver de manera indirecta, ¿no? Obviamente la condición de riesgo.